Pablo Caballero después de la suelta neutral se queda con la pelota coloca el envío largo para que vaya Rodrigo Sanguinetti perdió la pelota, en realidad el que vive ahora Fabrizio Sanguinetti y acá viene La Valleja con el Tato Barbosa, va el remate al arco ¡Gol! ¡Gol de La Valleja! ¡Gol de La Valleja el Tato Barbosa! Le rompió el arco Pablo El Soberal filtraron la pelota a la derecha, entró el 9 habilitado y sacó un furibundo derechazo que se mete arriba del claro del arquero del barrio olímpico 38 con 50, primer tiempo pasa a ganar la visita el nombre y apellidos archiconocidos Santiago Barbosa gana La Valleja 2-0 lo venimos marcando hace rato tiene enormes problemas barrio olímpico en el fondo la línea de 3 no le sienta bien por lo menos en este partido le explota La Valleja a esos espacios aquí apareció un goleador tremendo como Santiago Barbosa latigazo de pierna derecha al ángulo superior izquierdo de la valla defendida por Pablo El Soberal está arriba de La Valleja está arriba de la visita 1-0 la 54 la radio del fútbol Matías Piri para jugar con las manos mira la pelota para Cali Hernández la domina se da por tres cuartos cachos echó suelto para Lario la sacó Carlos que se vean agachándose le busca la pelota por la mitad del terreno Cali Hernández tocó cortito el medio una pelota que va recuperando Urrutia la filtraron mal le cayó el perote se le va a Rey la conmogó por el centro le sacó a la izquierda vino para Agustín Jimeno se abre Caire pide el pase murió la pelota para Ricardo le va a buscar en la marca calzadero Sanguinetti Caire prepara el centro la sacó atrás para salvar a Rey ya dominó tres cuartos a canchas ahora sigue en el centro entró Chay de cabezas al medio no pudo de sueño entró Keiro y me echó a Tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Ría Olímpico Keiro! ¡Ricardo Keiro! apareció para el segundo paro para buscar la pelota que le ha bajado muy bien ¡Chayde! ¡No llegó a Besonia! ¡Pero apareció Keiro muy rápido! ¡Muy astuto! ¡Muy inteligente! ¡Pregalo con el control! ¡Después con el enganche y cuando le encabe el arquero en túnel! ¡Abría el pie zurdo! ¡Y con la cola pelota lejos del alcance del guardaneta para empatar el partido! ¡No le anden de merecimientos! ¡Anden de oportunidades! ¡Keiro autor del tanto tres minutos! ¡Una y una partida! ¡Abría! ¡Apareció uno de los que más sabe en la zona ofensiva de la Ría Olímpico Ricardo Keiro para definir un golazo realmente marcó muy mal también el equipo visitante hay que decirlo definió como los dioses ¡Están 1 a 1! La 54 La Radio del Fútbol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.